Lección 1. Olvídate de los presupuestos La elaboración de presupuestos ha sido la campo de batalla para las finanzas personales NOV. Escritores han tratado de empujar un diario sistema de seguimiento en la garganta de todos. Porque suena lógico rastrear tu gastar es tan simple que solo hay uno. Atrapar a nadie nunca lo hace. Olvide presupuestar dice permanecer vamos. Crear un plan de gastos consciente implica cuatro categorías principales de gastos. Usted aporta un cierto porcentaje de sus ingresos en cada categoría de 50 a El 60% se destina a costos fijos que. Incluye sus facturas de alquiler deuda de impuestos de alimentos. Etc. 10% a su largo plazo. Inversiones como su Superfund 401k. Rotirar a un fondo indexado de bajo costo 5. Al 10% al ahorro. Tal vez para una boda, unas vacaciones o una. Pago inicial y de 20 a 35. Por ciento libre de culpa gastando dinero en. Lo que quieras si estás luchando. Entonces usa esto como una guía teórica. De lo contrario, concéntrate en ganar más dinero. Si no ahorras podrías negociar un aumento. Conseguir un trabajo mejor pagado o hacer algo. Trabajo independiente en el lado la clave para un. Plan exitoso es ser frugal no. Barato hay una diferencia frugal. La gente se preocupa por el valor de algo. Su frugalidad solo les afecta a ellos. Pensar a largo plazo y tratar de obtener el. Precio más bajo pero están dispuestos a gastar en. Artículos que realmente les importan en él. Por otro lado, la gente barata se preocupa por el. Costo de algo que afecta la baratura. Los que les rodean piensan a corto plazo. Y no son razonables y no pueden. Entender por qué no pueden conseguir algo. Gratis los investigadores de The. Millionaire Nextdoor encontró que el 50% de. La encuesta de los mil millonarios. Nunca he pagado más de 400. Dólares por un traje o 200. 35 dólares por una lección de reloj. Para que sus cuentas funcionen juntas. Automáticamente al pasar unas horas. Por adelantado puedes ahorrar cantidades ridículas. De tiempo a largo plazo aquí se explica cómo. Automatice su plan de gastos consciente. Reclamos remotos que solo tienes que. Dedicar apenas 3 horas al mesa. Administrar su dinero una vez que esto esté listo y. Corriendo necesitarás un salario o un corriente. Cuenta una cuenta de ahorros. Y una tarjeta de crédito. Empecemos con tu. Salario supongamos que esto es 100 mil. Dólares el 100% de su. Ingresos incluso antes de que te paguen 5. Por ciento de esto debería ser automáticamente. Poner en su superfondo en la primera. Día del mes puede configurar esto por. Hablando con su empleador. El ingreso restante se transfiere a. Su cuenta corriente para el quinto de. El mes en que instalamos una automática. Transferencia de otro 5% que. Entra en sus inversiones ya sea que. Ser un fondo indexado de bajo costo o un fondo personal. Plan de pensiones configurar otro automático. Transferencia para enviar el 5% a tus ahorros. Cuenta el ingreso restante debe ser. Configurado para pagar sus costos fijos como. Facturas en deuda. Etc. Automáticamente de. Su cuenta corriente llame a cada uno de sus. Provedores y pidales que le facturen. El sétimo día del mes el último. Paso es configurarlo para que su crédito. Cuenta de la tarjeta se paga de su actual. Cuenta a los usuarios para su libre de culpa. Gastar dinero tenga en cuenta que la mayoría de. Esta automatización se puede configurar en línea. A través de la web de tu banco. Remy recomienda tener una cantidad de reserva. De dinero en su cuenta corriente como. Digamos 500 dólares por si acaso. La transferencia no sale bien este sistema. Puede sonar complicado pero es simple. Una vez que lo entiendas. Lección 3 Los 6 mandamientos de. Tarjetas de crédito 1 Pagar su tarjeta de crédito. Regularmente si se olvida de un pago su. El puntaje de crédito puede hacer caer a su proveedor de tarjeta. Puede aumentar la tasa o reducir el límite que. Se puede cobrar un cargo por pago atrasado y solo un rango. De cosas horribles tetera número 2. Su fees no se aplica en la recogida de su tarjeta. El teléfono y pedir cargos por pagos atrasados eliminado diga que ha sido cliente de X. Cantidad de años si le gustaría la tarifa. Ser renunciado. No digas puedes eliminar esto di que lo haría. Me gustaría que me quitaran esto. Lo sé. Puede ser incómodo pero desde el banco. Punto de vista el costo de perderte como. Un cliente es increíblemente alto por lo que hay. Una buena probabilidad de que cumplan con su. Solicitudes número 3 Pide tu crédito. Compañía de tarjeta para reducir su anual. Tasa de porcentaje este es el interés. Su compañía de tarjeta de crédito. Te cobras y te preguntan por qué diles. Usted ha estado pagando el monto total de. Su factura tiempo para los últimos. Meses y sabes que hay un número. De tarjetas de crédito que ofrecen mejores tasas. De lo que estás recibiendo actualmente en Roma. Es experiencia esto funciona la mitad del tiempo. Número 4 Guarda tus cartas por mucho tiempo. Tiempo y mantener los activos prestamistas como. Viendo esta historia cuanto más aguantas. Una cuenta más valiosa es para. Su puntuación de crédito número 5 Obtener más. Crédito este consejo es solo para personas que. No tienen deudas y pagan sus cuentas por. Cada mes si los prestamistas pueden ver que sus. Los competidores le han dado crédito y. Solo que no has usado completamente tu. Cortado hasta el límite se sentirán más. Cómodo acerca de extender más créditos. Llamas y les preguntas y por último. Número 6 Usa tus recompensas ya sea. Eso es devolución de efectivo viajero frecuente. Puntos menos de 4 Cómo pagar. Esa maldita deuda de tarjeta de crédito 70% de. Los estadounidenses llevan un saldo y menos de. La mitad está dispuesta a revelar su crédito. Deuda de tarjeta un amigo esta vergüenza significa. Que los endeudados muchas veces no educan. Ellos mismos sobre cómo mejorar su. Situación financiera solo a la mitad de los estadounidenses. Pagar el mínimo de su mensualidad. Pagos Realme es extremadamente inflexible cuando. Nos dice que la única clave para usar. Tarjetas de crédito de manera efectiva es hacer lo que. Usted puede pagar su tarjeta de crédito en. Lleno todos los meses aquí hay 5 pasos para. Librarse de la deuda de la tarjeta de crédito. Número 1 Averigüe cuánta deuda tiene. Tiene que decidir qué pagar o primero. Utilice el método de la bola de nieve o el. Método de avalancha voy a dejar un enlace en. La descripción a continuación que explica que. Esos son 3 Negociar por el anual. Tasa de porcentaje para decidir dónde. Dinero para pagar sus tarjetas de crédito. Venir de tal vez eso podría venir de. Reducir el gasto y priorizar su. Deuda y 5. Empezar no el próximo mes no la próxima semana. No mañana ahora lección 5 como pagar. Compañero de cuarto de la deuda estudiantil no nos miente. Pagar la deuda estudiantil es difícil de pagar. Un poco más cada mes puede ahorrarle. Años de pago. Solo haces tú una vez que hayas limpiado más. Deudas caras trate de pagar al menos 50 dólares. Más cada mes te da un. Victoria psicológica y podrás. Para enfocarse en invertir antes llave a su. Prestamista y pida les ayuda sobre cómo. Podría optimizar sus pagos mensuales al. Haciendo una llamada telefónica que podría ahorrar. Cientos de dólares. Lección 6 El mito. De experiencia financiera en un estudio de 2001 a. Investigador llamado Frederic Brochet de. La Universidad de Burdeos realizó un estudio. Que conmocionó a la industria del vino. Invitó a 57 enólogos a evaluar 2. Vinos 1 tinto 1 blanco después de la degustación. Los dos vinos que los expertos describieron como. Vino tinto tan intenso profundo y especiado que. Describió el vino blanco como vivo y fresco. Y floral pero ninguno de ellos se dio cuenta. Que los vinos eran en realidad ambos blancos. Vino el tinto había sido coloreado con. Colorante alimentario piensa en esto por un. El segundo dice que quedan 57 expertos en vinos. Ni siquiera podía decir que estaban bebiendo. Dos vinos idénticos toda nuestra vida hemos. Me han enseñado a mirar a los expertos. Pero. En última instancia. En última instancia. La experiencia se trata de. Resultados que puede tener los más elegantes. Títulos de las mejores escuelas. Pero si. No puedes producir todos los resultados que tu. La experiencia no tiene sentido cualquier financiero experto que intenta predecirla. Mercado a menudo no son mejores que los aficionados. No se puede predecir el futuro solo. Porque un administrador de fondos te consiguió un 80%. Regresar este año no significa que pueda. El próximo año los expertos pueden mostrar su buen. Resultados pero dejar de lado los malos. Esto se conoce como sesgo de supervivencia y. Por todo esto tienes que pagar su. Tarifas exorbitantes ahora para la final. Lección una vida rica no se trata solo de dinero. Remy nos insta a hacer dos críticas. Preguntas por qué quieres ser rico y. Qué significa ser rico para ti. Cuál es tu respuesta dejala en el. Comentarios abajo. Para resumir lo que aprendimos. Olvídate de los presupuestos. Y haz un plan de gastos consciente. En cambio. Como automatizar nuestro banco. Cuentas los seis mandamientos del crédito. Tarjetas como pagar la deuda el Medford. Experiencia financiera y una vida rica. No se trata solo de dinero. Si te gusta el resumen. Suscríbete a nuestro canal. Es fácil. Es gratis y será un gran apoyo para el canal.